¡Suscríbete al canal! 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 no más cinco veces más el triple mira mínimo es el triple mínimo mínimo para que se quede arturito se que gana 30k mano como tanquea causa que recio y ahora 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 le está haciendo todo el fucos a héctor que no sé cómo murió criticó y crees que tiene aquí eso y se lo chaparon huevón después se fue el nudo chaparón mano se muere se muere ay le cayó el arro huevón pero no creo que lo haga el único que lo mata es el f-stealer pegándole ya tiene sebasha mejorada ahora sí pero tiene manar lisa o esta puede ser buena creo o tiene manar tal chen nomás no sacan la mierda wow mierda tiene bkb tiene bkb se separó de guantes o creo que si separaba antes y mataba bueno no tampoco es grave tiene pn礎 como que se corrió por la agua tuta teniendo primero y bkb es tu ahí ya puta si puta le hayas gapado crison como madre de gojira you 10 Vaes y vegas Psic Megima contra el L.A. re sun Mase contra el ledge por su regeneracion de mierda Y un basher, necesita un basher tambien weon Ese burro no ha sacado basher Ese burro no ha sacado basher weon Y ahora esta 6 slots Ese burro weon Va a sacar mono weon A su madre weon Mono tambien, Mono tambien Mono tambien te da daño imagen weon Pero bueno Pero mi puta no es de mejores item weon Va a sacar mejores slots Eltor corre no mas da No, 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 no podes hittear la verdad O se muere, se muere? No hace nada Infez mierda venga Oye, a quien chuparon mi vida Estaba por IG weon Muere, 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 muere Bien, muere en aifold Soy KB weon Esta llegando el embera Tiene infez? No, no tiene, no tiene Tiene aviso el basher No le basho weon No le basho manon Vamos mierda, vamos Ya va a sacar Orkid, Tito va a sacar Orkid El Orkid bueno Ya saco basher, saco basher Puta, por lo menos no la cago weon Con ese mono Por la vuelta Como se iria si lo saca Devil Genius Artisi Puta creo que Puta pierna Quincy, 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 Quincy Ah Quincy No, yo creo que se dedica a streamear weon Eso era muy exitoso streameando brother Ese abuelo me caga, que streamee abuelo No creo que vaya a jugar No se Acá Trovito nomas que venga Que venga Trovito Cualquiera menos Trovo No hables asi, no hables asi Mañana ya no aparece tu pagina Sal pincho A cualquiera menos a Trovo Ahí te deja calato gordo O te deja calato el Deja calato, no deja calato Uy Uy no No aguanta weon Oye esta en Beyond Gold Life Artisimo, no parece no Esta cero muertes Si, esta 10-0 Fata mana tambien, esta 10-0 el life El chata de mierda Se saca todo el mana weon Uy Uy, se cago sin mana, se cago sin mana Uy, se murio Uy, tiene mana weon Uy, muio, muio Sucurier Me quedo sin mana weon Es anix weon Artisimo tampoco tiene mana weon Tiene 700 de pun Y el chata esta metiendo mano a burra a todos weon No hay? Hay roya weon Imagina que tenga centro? Tiene creo o no? Let's go Viscos La manera que muera Es que lo dejen al ultimo Vamos Perú mierda Ya Estamos presenciando la caída de NA Versus CA weon Obvio En dos dias Es que ni un equipo latinoamericano le habia ganado un voto 13G no? Si 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 Hasta ayer Hasta ayer Y esta hoy En 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 la historia Si 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 lo se por eso digo Osea Era el unico paso Que era para ser mejores que NA Uy no llega Uy no quiere Uy NA NA entre comias porque estos goles casi todos son trofeos Si Ya pero no Si ya sabes pues man Asi cuando tiene Villegas Que fue? Uy lo levanto La cago weon Uy no tito Ay Se muere 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 se mu estábamos a la mierda levanté me levanté me levanté mierda o se cortó pelado para perder o cero Ah por mierda Ve a chaparón No hay ni idea de tempear NA ¿O qué? Oh bueno Por la huea causado Ese A acaba de hacer historia tumbándolo Antitán Esa Voy poniendo ya El arme para no ganar Mucha de tu madre Listo, listo El arme para no ganar Anotado, tarao Oye quiero que se levante gritando Por favor, levántense, abracense Let's go Bien, a donde huele Eh mano, 2-0 Estudíme